Entonces, recordando, esto es la parte de la asignatura que tiene que ver con la parte práctica. Y tal como lo vimos el día martes, el día de hoy vamos a ver y analizar lo correspondiente a la inducción a normas y protocolos de seguridad minera. Esto forma parte de la parte práctica de esta asignatura. Si hubiésemos estado en forma presencial, esta parte probablemente lo hubiésemos hecho una parte en la sala de clases y después hubiésemos ido a ver un equipo y haberle explicado el equipo. Pero de todas maneras, aquí van a haber muchas figuras, muchas fotografías para explicar eso mismo. Si tienen alguna duda, muchachos, por favor, levanten la mano y yo les doy la palabra para que no queden con ninguna duda. Así que daremos inicio. Mira, esta fotito que está acá, la saqué en mi último viaje al cerro donde les comentaba que había ido a la faena de Alto Maipo. Ahí ellos también, como cualquier faena, tienen que tener su parte de primer auxilio. Tienen ahí un bastante grande espacio que manejan en Alto Maipo con mucha tecnología. Ahí, por ejemplo, me hicieron el PCR de antígenos que te sacan sangre. Ahí te tienen el resultado de inmediato porque ya fue justamente el año pasado. Yo fui a finales de año, en diciembre, o sea, ya los protocolos te pedían que cada profesional, cada visita a la faena tenía que hacerse el PCR. Y también, como les comenté en aquella oportunidad, viajé con un alumno, el Cristian Parra. Cristian Hidalgo, Cristian Hidalgo, de la Ingeniería de Ejecución, que me acompañó allá. Era de Yay Yay, por eso me acordaba el otro día de uno de los alumnos que era de Yay Yay. No sé si era uno de los alumnos que era de Yay 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 Yay. Entonces, esto lo dejo siempre cada una de mis ptp, pero obviamente vale ese comentario. Muchachos, la minería se rige desde hace bastantes años de un decreto bastante antiguo, que era el 72. A eso, como de los años 2008, 2006 y 2004, se genera este nuevo decreto que toma parte fundamental del decreto 72. ¿Y por qué les comento esto? ¿Y por qué les comento este decreto? Porque es bueno que ustedes tomen nota, y si tienen la posibilidad, abran el decreto de 132. Yo solamente copié el primer artículo, pero este decreto tiene más de 120 artículos, que habla de todo. Habla de las sanciones, de cómo tiene que ser un polvorín, cuáles son las responsabilidades de un mandante, cuáles son las responsabilidades de un contratista, todo, 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 todo. Está bien regulado mediante este decreto con fuerza de ley. Y el artículo 1 dice, el presente reglamento tiene como objetivo establecer el marco regulatorio general al que deben someterse en las faenas de la industria extractiva minera nacional para. Y ojo, no habla de que de la gran minería, ni de la pequeña minería, es para todo. Gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. Esas cuatro clases. Bueno, que vayan recordando y conociendo esas clases. El punto A, proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en dicha industria y de aquellas que bajo circunstancias específicas o definidas están ligadas a ellas. Y ahí están, en esta primera etapa, en esta primera parte de este reglamento, las personas que se desempeñan en dicha industria, podemos hablar de las mandantes, pero también las que por circunstancia específica y definida están ligadas a ellas como una empresa y los trabajadores subcontratistas. Hay trabajadores subcontratistas que prestan servicio a la minera y obviamente este reglamento también va para ellos. Por ejemplo, alguien podría decir, profesor, Sodexo y el personal de Sodexo, obvio si el personal de Sodexo también está presente en la minería. No está en la línea, en la cadena de valor de la minería, pero es parte fundamental. Sin Sodexo o sin una empresa de alimento no se podría estar trabajando en la minería, al ritmo como se está trabajando hoy en día. Proteger las instalaciones e infraestructuras que hacen posibles las operaciones mineras y por ende la continuidad de sus procesos. O sea, este reglamento está enfocado tanto en las personas como en las instalaciones. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no se enfoca solamente en el trato y en los cuidados de las personas, sino que la infraestructura es importantísima y también tengo que darle condición a la infraestructura. Por ejemplo, un polvorín, no puedo decir en el decreto que hay que tener un polvorín. Se tiene que indicar cómo tiene que ser ese polvorín y dependiendo de qué envergadura de explosivos va a guardar ese polvorín. Por ejemplo, y aquí a uno le llama mucho la atención, existen estos reglamentos sobre la notificación de accidente, disculpe, que habíamos hablado anteriormente con José. Yo le decía que las empresas, si usted comete un error y lo informa, no va a tener ninguna repercusión. Es más, le van a decir, oye, hay que hacer esta capacitación al personal. El tema es cuando uno lo oculta. Y también, si una empresa minera oculta un accidente o un incidente, y después el Neugemin detecta que está ocultando, podría ser causal del cierre de la faena. Entonces, por ejemplo, las notificaciones de accidentes graves, que es un accidente fatal en el trabajo, es aquel que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa de un accidente. ¿Cuándo se tiene que notificar y cuándo van a suspender la faena? Primera, si es que el trabajador va a fallecer en el lugar de trabajo. Y ahí, ojo, cualquiera sea la causa. No necesariamente si es que falleció producto de una acción de mover un equipo. No, frente a cualquiera. Si el trabajador fallece durante el traslado, sea en la ambulancia u otro medio de rescate, un helicóptero, por ejemplo, y el trabajador fallece en el camino antes de llegar al hospital o en el centro de salud, se detiene la faena de inmediato. Si el trabajador fallece dentro de las primeras 24 horas ocurrido el accidente, también se tiene que detener la faena. Y uno se pregunta, ¿por qué hay que detener la faena? Porque hay que hacer un proceso investigativo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Deme dos segundos, deme dos segundos. Voy a anudar la grabación. Entonces, ¿por qué se tiene que detener y suspender la faena? Por el tema de la investigación que les comentaba. Entonces, hoy en día la minería trata de que estos accidentes fatales sean los mínimos. Es más, sean cero. Toda empresa minera lucha para que sea cero. Ojo, muchachos. Y ahí se puede ver que la empresa minera lucha para que sea cero por dos ámbitos. Para, obviamente, nadie quiere que sus trabajadores fallezcan. Y otra cosa, el tema económico. Dese cuenta que media hora de este camión de alto tonelaje, que es uno, que es uno. ¿Uno de cuántos que tiene, por ejemplo, la faena Los Pelambres? Solamente de la marca Comaxu. Tenía más de 40, si sumamos los de los 9, 30, E3 y E4. Pero también tiene Caterpillar, también tiene otras mecánicas, etc. Entonces, uno. Y la media hora de uno equivale a 3 millones de pesos en pérdida. Porque el equipo está detenido. O sea, una hora, pensemos en 5 millones por un camión. Imagínense que tengo que detener toda la flota por mientras que se hace la investigación de un accidente. Saque la calculadora y a eso agréguele el tema de que hay que detener probablemente la cinta transportadora, el chancador, todo el proceso. Y después hay que ponerlo en marcha todo el malo, sacarlo de la inercia. O sea, una investigación fácilmente puede durar más de un día. Buscando la causa, va a llegar PDI, va a hacer el tema de estudios, va a medir, va a hacer todo el estudio requerido, habido y por haber. Entonces, y eso, tal como indica acá, si el trabajador le ocurrió un accidente, lo trasladan, llegó al hospital y fallece a las 12 horas, la faena se detiene igual. Ahora, también puedo tener accidentes graves del trabajo. Provoca en forma inmediata, en el lugar del accidente, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. ¿Cuándo hay que notificar y suspender la faena? Pérdida total o parcial de extremidades, pérdida de un ojo, pérdida total o parcial del pabellón auricular, la oreja, pérdida de la parte de la nariz, con o sin compromiso óseo, pérdida del cuero cabelludo, pérdida del pulpejo de algún dedo, desforamiento de los dedos, extremidades, o pérdidas de labios. ¿Cuándo no hay que notificar ni suspender la faena? La amputación, cuando la amputación ocurra en un centro de atención médica. Por ejemplo, en este que estaba en la fotito. Aquí al interior hay un centro médico y ocurre ahí una de estas pérdidas, una de estas amputaciones, y no hay que detener la faena, porque está siendo controlado. La idea es suspender la faena para que esa pérdida de un ojo o de una extremidad no vaya incrementando y vaya generando más accidentes y terminemos teniendo un fatal. ¿Cuándo no hay que detener tampoco la faena? Cuando hayan pérdida de piezas dentales o cuando haya pérdida de piel y uñas. Ahí no es necesario que, ojo, que no deja de ser algo que no sea cotidiano. Entonces, se da cuenta el tema de la seguridad para estas empresas mineras es muy alto y ya lo dijo José y ya se lo van a decir todos los asistentes a las diferentes charlas la importancia y el énfasis que todos estos trabajadores le dan a la seguridad. Es muy, muy, muy alto. Profesor, ahí tengo una duda. Dígame. Que si uno, por ejemplo, a causa de un accidente pierde un diente, ¿no se considera grave? Se considera grave. Se considera grave. Pero no es necesario detener la faena. ¿Sí? Y se tiene que informar. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Mire, esta es la cantidad de fallecidos por cada 100.000 trabajadores. de alguna manera Chile que esa línea roja que usted puede apreciar ahí ¿Ya? El el 2010 ¿Ya? Tenía 25 fallecidos por cada 100.000 trabajadores ¿Ya? Un número bastante alto ¿Ya? No tan alto ni ni como Canadá ni Australia en aquellos años ¿Ya? disculpa Perú 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 Australia siempre ha tenido desde hace mucho tiempo una buena condición en la seguridad pero que Chile en los últimos años ¿Ya? En todo caso si buscamos este mismo del 2000 o de 1980 hacia adelante Chile estaba por acá arriba ¿Ya? Estaba muy alto se empezaron a generar todos estos protocolos de seguridad estas leyes de seguridad ¿Ya? Y hoy y hoy en día ha ido bajando considerablemente por ejemplo el 2019 ¿Ya? Eh tenemos 5 fallecidos por cada 100.000 trabajadores pero ojo igual hay que hay que poner atención porque no siempre en este listado aparecen eh empresas como contratistas de la minería si una empresa va a hacer un trabajo de obras civiles por ejemplo en una minera y ocurre una un fallecimiento no se le va a cargar a la minería sino que se le carga a al sector construcción ¿Ya? Que ahí sí que es bastante alto y esa es una pelea interna que hace mucho tiempo están viendo oye si está prestando servicio a la minería debería quedar como un fallecimiento para la minería y no para la construcción pero un tema que ahí eh más de algún expositor lo va a comentar probablemente sobre todo Miguel Santana como vicepresidente de la CTC nos va a hacer esas esas indicaciones ¿Ya? Que un tema que invisibiliza algunos defectos que todavía tiene la minería ¿Ya? No todo es perfecto en la minería y el riesgo es alto ¿Ya? De todas maneras esto que está acá tiene una fuente la fuente Serna Geomin ¿Ya? El Servicio Nacional Geológico y Minero ¿Ya? Que para para mucho información que usted requiera de la minería ellos mantienen un trabajo muy 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 profesional de estadística de notas así que puede ir bajando las revistas que ellos y artículos que ellos van subiendo los los planes las memorias anuales que tienen hay mucha información ¿Ya? Yo creo que uno de los primeros trabajos que van a tener va a estar asociado con la búsqueda también de información en el mismo Serna Geomin ¿Ya? Mira esta es una información igual antigua pero igual la quise dejar porque después ya se va variando un poco pero quería hacer más que nada este comentario de que la tasa de accidentabilidad del sector minero es bastante bajo y hoy en día es más bajo que ese 2 ¿Ya? Que ese 2 trabajadores por esos 2 trabajadores por cada 100 trabajadores ¿Ya? La tasa de accidentabilidad es es baja en la minería ¿Ya? El promedio nacional en ese año ¿Ya? Era de 5,41 y la minería estaba en 2 pero cuando pasamos al otro gráfico que es la tasa de mortalidad estas columnas cambian considerablemente ¿Ya? Por ejemplo podemos tener acá que en segundo lugar ¿Ya? de los sectores productivos la minería lleva la tasa de mortalidad mayor ¿Ya? ¿Por qué? Como les dije no es lo mismo que se nos caiga una piedrecita en la en el sector de la construcción o de la agricultura que una piedra de la minería ¿Ya? Obviamente también el sector transporte tiene alta tasa de mortalidad y eso se ve obviamente por la energía que ahí que ahí hay ¿Ya? Hay hay constante fallecimiento por diferentes razones ¿Ya? En en el sector de transporte ¿Ya? Yo el el dos mil el dos mil veinte si estamos dos mil veintiuno ya dos mil veinte como en enero ¿Ya? eh acompañé a la acompañé a una organización ¿Ya? A una agrupación que es la agrupación de víctimas fatales de 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 turbús ¿Ya? Y eh y tuve que ir a exponer al congreso ¿Ya? Eh el tema de de la falta de mantenimiento de los buses ¿Ya? que que hay en en la minería que me disculpen que hay en en todo Chile ¿Ya? Los buses los típicos turbús los pullman eh la falta de de reglamento que tienen en estas empresas ¿Ya? Tanto en la parte cuando van a hacer eh la revisión técnica pero también me enfoqué bastante en en los talleres ¿Ya? Eh no hay una reglamentación asociada que tengan que tener eh la la evidencia de que se hiciera un un procedimiento de mantenimiento cada tanta hora cada tantos kilómetros no 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 hay una reglamentación entonces ahí fui a presentar una comisión en el Congreso ¿Ya? Eh más o menos en en diciembre del dos no en enero del dos mil veinte por ahí les voy a enviar en algún momento el ese ese video cuando me tocó presentarle ahí a los a los diputados ¿No? Entonces eh y obvio porque la las velocidades que que se manejan ahí eh son considerables y y y la cantidad de personas que van dentro de un bus eh son son mucho mayor ¿Ya? Pero donde ustedes van a estar en la minería ¿Ya? Eh la los accidentes eh son son muy muy riesgosos muy riesgosos eso finalmente nos podemos quedar después de 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 este análisis de estos dos gráficos ¿Ya? Este más adelante vamos a ver un gráfico como este y le vamos a llamar el el diagrama de Vareto ¿Ya? Entonces eh en en la misma página de 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 la Cernia Jomin ¿Ya? 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 Nosotros podemos revisar cómo ha ido mejorando eso sí ahí está el dos mil diez está el dos mil diez que también hubo un alza de de fallecido en el dos mil diez ¿Cómo ha ido disminuyendo ¿Ya? La tasa de fatalidad ¿Ya? De de accidente en la minería ¿Ya? Esto estos numeritos ¿Ya? Corresponden a la cantidad de fallecido por cada millón de horas personas ¿Qué significan horas personas? Antiguamente se le llamaba la HH ¿Ya? La HH y eso era horas hombre ¿Ya? Ahora se cambió el concepto ahora se cambió el concepto y es HHP que es hora persona ¿Ya? ¿Ya? Pero ¿Qué corresponde HHP específicamente? Eh usted como trabajador va a ir a una faena minera y usted en un día ¿Ya? En un día de trabajo ¿Ya? En un día de trabajo usted va a poder hacer doce horas personas Usted va a poder trabajar doce horas después va a ir a descansar ¿Ya? No son horas trabajadas pero su grupo de trabajo su turno su turno ¿Ya? Está constituido ¿Ya? Su turno está constituido por seis trabajadores 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 o trabajadoras ¿Ya? Entonces serían esas doce horas por seis ¿Ya? Su turno ¿Ya? Tiene setenta y dos HHP en un día ¿Ya? Pero ojo que la planta su faena tiene un turno día y un turno noche o sea ese setenta y dos por dos ¿Ya? Me da ciento cuarenta y cuatro HHP ¿Ya? De su empresa su empresa tiene ciento cuarenta y cuatro HHP quinientos sesenta HHP horas personas Eso es lo que su empresa que usted pensemos que es una empresa contratista ¿Ya? Esa empresa contratista ¿Ya? Tiene esa hora persona ¿Ya? En todo el año ¿Ya? Son cincuenta y dos mil quinientos sesenta Se maneja mucho ese trabajo de HHP muchachos ¿Ya? De horas horas personas En muchos manuales usted va a ver HH esta actividad corresponde el cambio de de cojinete por ejemplo estos son cinco HHP pero como son manuales más antiguos van a decir cinco HH ¿Ya? Pero para que tenga claro que HH es lo mismo que HHP específicamente es por lo mismo que comentaba José se dieron cuenta el color de la tolva que le estaban dando a ese a ese camión en una tolva más más celeste por un tema de tratar de de agrupar y que haya un trabajo más diverso ¿Ya? Y una diversidad total ¿Ya? También llega esto a la minería ¿Ya? Muchachos como no sé si les dije ayer pero cuando ustedes tengan a cargo un equipo ya que ya tuvimos el ejemplo de este camión usted va a tener un camioncito ahí con con su tolva ¿Ya? ¿Ya? Nosotros vamos a ir al manual ¿Ya? de mantenimiento ¿Ya? Y el manual de mantenimiento va a haber un procedimiento ¿Ya? Pero esos procedimientos van a decir mira usted tiene un un cronograma una programación de mantenimiento ¿Ya? programación de mantenimiento esta programación ¿Ya? me implica que cada cien horas ¿Ya? tengo que hacer estas actividades por ejemplo revisión de filtros ¿Ya? relleno de de grasas rellenos de aceite ¿Ya? limpieza apriete de pernos esas son actividades ¿Ya? Si yo sumo todas estas actividades ¿Ya? cada actividad algunas demoran veinte minutos otras dos horas sacamos la cuenta y esta esta actividad de cien HH disculpa de cada cien horas nos va a llevar en tiempo para poder desarrollar todas estas actividades que están a las cien horas de uso del equipo uso ¿Ya? nos van a decir que son cuatro H P o H H H personas ¿Ya? Entonces pero esto normalmente ya está calculado por la cantidad de personas porque al ladito te va a decir la dotación dotación ¿Ya? y la dotación dice que para esta actividad que se tiene que hacer cada cien horas necesitamos tres personas ¿Ya? O sea en sí para la empresa que va a hacer esta tarea ¿Ya? no son cuatro HP ¿Ya? sino que son doce HP porque tengo que multiplicar la dotación por eso pero lo bueno que el equipo el equipo va a estar detenido solamente cuatro horas ¿Ya? Ahora alguien podría decir profe pero si es tan costoso tener un equipo detenido ¿Por qué mejor no no aumentamos el número de personas aumentemos este número de personas a seis a seis personas ¿Ya? alguien podría decir vamos a llegar a veinticuatro pero voy a entregar el equipo antes menos de cuatro horas sino que lo voy a entregar en dos horas y eso no es así ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a haber actividades que tienen que tener una lógica ¿Ya? Hay actividades que tienen que tener una un cronograma si no limpio este componente no puedo verificar cómo está el componente ¿Ya? Si yo no saco estos pernos no puedo hacer un cambio de aceite ¿Ya? Si no saco esta tapa no puedo revisar cómo están los filtros si no detengo el equipo lo dejo que se enfríe no puedo sacar una muestra de aceite porque muchas de estas actividades que están aquí una de ellas también es obtener una muestra de aceite y para poder detener para poder optar con la muestra de aceite sí o sí o sí tengo que seguir un procedimiento detener el equipo esperar 20 minutos ir con la bomba manual con la sonda etiquetar la muestra por mientras yo estoy haciendo eso otros compañeros están viendo el tema eléctrico otro mecánico otro verificando si hay que hacer alguna aplicación de soldaduras etcétera ahora si meto seis personas a trabajar en este camión quizá van a en vez de adelantar la entrega a dos horas van a chocar entre ellos va a haber mucha gente haciendo muchas actividades y lo peor de todo que cuando hay mucha gente muchas actividades el supervisor va a perder el control de su personal ¿ya? y al perder el control de su personal vamos a poder tener algún accidente ¿ya? y el accidente ahí ya lamentablemente lo que pensamos hacer es acá en haber ahorrado dos horas listo terminamos en ocho horas porque tuvimos que detener se tuvo que hacer una investigación se tuvo que hacer ahí una charla motivacional porque el personal quedó desmotivado y estresado porque no sé uno de sus compañeros perdió una mano ¿ya? entonces por lo mismo cuando se generan las planificaciones de la actividad la planificación de la actividad es todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y con qué hay que hacerlo eso es la planificación entonces usted va a escribir esto hay que hacer se hace de esta manera se tiene que llevar estas cosas se necesitan esta herramienta y después está la programación cuándo hacerlo con con quién lo voy a hacer porque la planificación usted va a decir que esto tiene que hacerlo tres personas un eléctrico un mecánico y un lubricador después el programador va a buscar quién está disponible para hacer esta actividad eléctrica y me va a dejar un eléctrico no me puede decir hoy sabéis que hay un mecánico tengo dos mecánicos que no están haciendo nada voy a mandar acá en esta pega eléctrica error podrían electrocutarse porque son mecánicos que no entienden cien por ciento los riesgos que tiene un trabajo de eléctrico dentro de estos camiones dentro de estos equipos mineros si basta con decir la temperatura que llegaba en estas parrillas disipadoras que tienen estos camiones que algunas llegaban a trescientos sesenta yo hablaba de doscientos cincuenta pero son otros o sea hay alguna de esas líneas que que tienen esa temperatura la otra es ya mucho más entonces es mucho el riesgo y si meto muchas personas pierdo el control por ende esa tarea de planificación muchachos les va a corresponder muchas de esas actividades a ustedes ustedes como ingenieros de mantenimiento en sus empresas van a tener que generar planificaciones y como se generan las planificaciones con un orden con una lógica y por lo menos acá en esta asignatura nosotros vamos a tener una parte en que vamos a usar un software que se llama fractal fractal y les voy a dar una cuenta de usuario a cada uno de ustedes y por lo mismo tienen que tener un grupo porque vamos a ir trabajando en tres grupos y ahí nosotros vamos a ir levantando actividades de mantenimiento con el fin de que en un tiempo más podamos generar un plan de mantenimiento el grupo a le tocó hacer actividades de mantenimiento al chancador el grupo b le tocó hacer una cinta transportadora y el grupo c le va a tocar hacer una pala mecánica y van a generarme procedimiento y los procedimientos es la planificación porque en ese procedimiento que se va a llamar una OT que es una OT una orden de trabajo en donde usted va a escribir acá qué es lo que hay que hacer qué elemento hay que llevar quiénes tienen que ir y además usted lo va a programar se va a programar entonces cuando lleguemos a fractal usted va a tener que tener clarito qué es la planificación planificación y lo que es la programación usted no me puede poner tarea en orden y decirme no, primero se tiene que sacar el filtro y yo te voy a decir ya, pero si el filtro no está dentro de un un circuito cerrado que está herméticamente ah, sí primero hay que sacar la tapa hay que despresurizarlo etc. hay que hacer un despiche del compresor ahí usted va a manejar toda esa parte porque le voy a entregar la herramienta y los manuales para que lo pueda hacer en este lado anteriormente teníamos la tasa de fatalidad y acá tenemos la tasa de frecuencia de accidente el mismo indicador asociado a HP H personas horas personas pero esto está asociado a la tasa de accidente que no necesariamente llevaron una muerte un fallecimiento pero sí un riesgo y por lo menos Chile ha ido bajando no no tengo información del 2020 porque probablemente debería salir en abril esa información se hace todo el estudio del 2020 y ese estudio obviamente demora un tiempo quizás debería estar esta semana ahí va a aparecer ya qué pasó el 2020 con todo el tema de la pandemia se van a devorar mucho más obviamente la entrega de ese informe todo ha sido más lento todo es más lento con la pandemia mire acá nosotros podemos ver los fallecimientos acumulados ya alguien podría decir probablemente donde la la mayor cantidad de fallecimientos debe ser en la minería artesanal como en menos temas de seguridad o en la pequeña minería mire la pequeña minería muy abajo mire la minería artesanal más alto que la pequeña minería pero mire la gran minería la gran minería les gana a todos ya les gana a todos en la cantidad de fallecimientos o sea no significa que porque usted va a estar contratado en una en una empresa de una mandante que tiene una que es una gran minería ya eh significa que va a estar cien por ciento seguro ¿no? ¿cómo cómo vemos hoy en día si es una gran minería mediana minería pequeña minería ¿no? es por la cantidad nuevamente de eh horas hombres o hora B horas personas aquí ellos probablemente prontamente van a hacer este cambio ¿no? que se habla de horas personas ¿no? entonces una gran minería es igual o superior a un millón de horas personas ¿no? trabajadas ¿no? en el periodo respectivo ¿no? que corresponde eh a un año considerando un año específicamente ¿no? yo había sacado el cálculo delante de estos seis trabajadores por cada turno ¿se recuerda? y había llegado a cincuenta y dos mil más menos ¿ya? cincuenta y dos mil eso corresponde a una pequeña minería pero ojo yo estaba haciendo el en la referencia a una empresa contratista que le prestaba servicio a una minera probablemente esa minera se viene a esta empresa tiene a otra empresa además tiene a sus trabajadores probablemente eh es mucho más obviamente y eso lo lleva a que una gran minería eh la mediana minería igual o superior a doscientos mil y menor a un millón ¿no? eh la pequeña minería treinta mil a doscientos mil ¿no? si fuese una una faena minera con seis trabajadores en turno A y en turno B ¿no? sería una pequeña minería tengo la minera artesanal ¿no? que es inferior a treinta mil ¿no? y la exploración ¿no? hay muchachos más o menos para que vayan recordando estos números porque antiguamente se veía por el número trabajadores ¿no? por el número de trabajadores ¿no? ahora por horas personas y un tema no menor es las áreas de la minería donde se genera la mayor cantidad de fallecidos ¿no? y y ayer no disculpe antes de ayer en la clase anterior yo le hablaba de que la minería en Chile está cambiando a una mina de cielo abierto o rajo abierto está pasando a una mina a una minería subterránea ¿no? las minas de aquí al futuro la gran mayoría va a ser subterránea y y eso nos lleva nuevamente a un desafío como Chile ¿no? porque hasta el 2000 del 2015 ¿no? que tengo este registro al 2019 siempre fue la que llevó mayor fallecido la mina subterránea ¿no? la mina rajo los últimos tres años hubo un fallecido ¿no? planta hubo un tiempo que también hubo hartos fallecidos los caminos ¿no? pero talleres que probablemente muchos de ustedes van a estar trabajando en talleres ¿no? eh vamos a silenciar espéreme espéreme alguien quedó con el micrófono abierto y ahí lo cerró entonces ojo la mina subterránea ¿no? insisto lleva muchos fallecidos y ustedes ustedes probablemente van a estar trabajando en muchas minas subterráneas en los talleres de esas minas subterráneas y van a ser partícipes de los caminos para llegar a esas minas subterráneas también les va a tocar trabajar a muchos de ustedes en la planta ¿no? en la planta de procesamiento porque tengo equipo que hay que hacerle mantenimiento tengo desde arneros chancadores molinos tambores de ciertas transportadoras los ríperes las la de alguna manera mmm todo el proceso después de la hidrometalurgia o la pirometalurgia también van a tener que ser parte de aquello por ejemplo en una fundición o en estas pilas de elixiviación donde después eh mediante electricidad van generando los cátodos de cobre etcétera todo eso es parte de su área es parte de su área el el próximo martes el próximo martes nosotros tenemos que ver esa parte de del proceso minero ¿eh? para que ahí tengan claro eh qué tipo de proceso hay en la minería pero lo bueno es que esta parte tenemos que conocerla antes para ir eh teniendo conocimiento de los accidentes ¿eh? eh qué tipo de accidente se definió como causales de muerte ¿eh? eh uno de las mayores causales de muerte y nuevamente vuelve a estar ahí la mina subterránea es por ser golpeado por una roca ¿eh? hay mucho derrumbe interno dentro de los túneles ya subterráneos eh antiguamente y en algunas faenas mineras más pequeñitas va un viejito con un con un fierro largo y le empieza a pegar al techo para ver si está afianzado ¿eh? eh hoy en día también se hace el estudio de mecánica de suelo para ver si se sacan testigos para ver si hay que hacer mayor refuerzo a estos túneles o solamente se puede dejar así ¿eh? eh pero así todo por más que haya estudio de de esta mecánica de suelo hay muchos fallecidos por eh ser golpeado por roca ¿eh? acá por equipo en el transporte miren tronadura igual hubieron fallecido en el 2015 2016 ¿eh? eh ¿qué más? caída de altura ¿eh? más adelante en esta misma presentación hago esta referencia a la caída al trabajo en altura ¿eh? que no es lo mismo trabajar en la altura que es trabajo eh de altura ¿eh? hay normas nacionales internacionales que te indican de que si usted va a trabajar hacia alta altura ¿eh? usted tiene que usar arnés eh cuerdas de vida etcétera ¿eh? mira hasta por un un fallecido por contacto por una alta temperatura el 2018 ¿eh? apretados ¿eh? apretados eh lo que más hubieron en el 2019 en fallecimiento fue ser golpeado por roca por el transporte ¿eh? y también ahí por caída de altura y electrocución ojo ¿eh? debido a que se manejan mucha intensidad de carga en la minería para hacer mover estas máquinas gigantes no todo funciona por combustible muchos equipos funcionan de forma eléctrica ¿eh? hay palas eléctricas por ejemplo ¿eh? pero todo lo demás un chancador eléctrico un molino va a ser eléctrico ¿eh? y ahora tal como lo comentábamos delante con 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 José ¿eh? ¿cuáles son algunos problemas de trabajar en altura ¿eh? entonces él indicaba que el que el trap shop estaba a los 3.000 ¿eh? en los pelambres estaba a los 3.000 y la faena no llegaba a los 4.000 en cambio en Andina por ejemplo tú tienes fácilmente el trap shop a 3.008 y la y el rajo allá arriba está a los 4.500 ¿eh? y acá me dice que ya a los 2.000 metros sobre el nivel del mar ¿eh? para los que no tengan claro esto significa metro sobre el nivel del mar ¿eh? por si alguien no lo conocía no sabía esa nomenclatura probablemente sí porque ustedes tuvieron creo una clase de mecánica de fluido ¿eh? entonces al trabajar sobre esta altura ¿eh? tanto el sistema circulatorio y respiratorio ¿eh? se tiene que sobreforzar ¿eh? van a trabajar con mayor fuerza ¿eh? debido que tienen que compensar esta baja de oxígeno no significa que haya una una diferencia de oxígeno entre la costa y la cordillera el porcentaje de oxígeno va a ser el mismo solamente que como las presiones son diferentes debido a que en la costa la presión atmosférica es mayor que la presión atmosférica en la cordillera ¿eh? como en la cordillera la presión es más baja yo para respirar voy a tener que generar mayor esfuerzo ¿eh? y obviamente me voy a cansar y al final voy a poder respirar más lento y eso me va a llevar que voy a voy a tener problemas de la oxigenación porque como voy a respirar con más dificultad va a entrar menos oxígeno déjenme dos segundos que don Mario había levantado la mano don Mario ¿cuál es usted que ha trabajado dedicado a la minería por bastante tiempo? ¿ha notado algún problema o algún cambio referente por su salud al trabajar tanto tiempo a la altura? yo me recuerdo que cuando hace 10 años era un fumador empedernido fumaba mucho y no y no solamente en los carretes ¿eh? no era solamente un fumador social sino que fumaba ¿eh? y cuando llego la la primera vez a esa altura a trabajar inicialmente no me afectó considerablemente la altura ¿ha? como que sentía que podía estar respirando ¿ha? y y el primer día se me ocurre subir al tercer piso del trash shop ¿ha? ahí en en Andina porque en Andina fue mi primera faena que fui después fui a los pelambres después volví a Andina y y llegué muerto arriba literalmente puedo decir que era una especie como de de zombie que lo único que quería era sentarme con una deshidratación tremenda un dolor de cabeza pero absoluto ¿ha? me dieron me dieron mucha agua ese día lo perdí el primer día lo perdí no pude hacer nada la pega que iba a hacer no la pude hacer me me evaluaron obviamente me tomaron la presión estaba bien pero mentalmente no podía hacer nada así que de ahí me bajaron bajé con el turno si no no pedí que me bajaran antes estaba en condiciones pero en condiciones físicas pero no me podía concentrar ¿ha? me llevaron o sea llegué al al campamento y ahí ya volví volví a alimentarme tomar agua y ahí me dijeron no Carlos no tenés que correr no tenés que subir las creces y ascensor y después ya al segundo no al tercer día ya arriba ya estaba fumando otra vez como indico fumaba y ahora después el año pasado que subí a los 2008 donde está este la faena de Alto Maipo sentí casi nada sentí sepsis me deshidraté pero lo normal uno tiene que tomar agua pero dolor de cabeza y ahora no fumo y no fumo hace hace dos años y y no lo tomé lo tomé bien ahora siempre cuando va a ser su primera vez la minería lo lo tienen ahí en observación de inmediato hay botellas de oxígeno en los buses abajito uno encuentra una botella de oxígeno en caso de que en el en el mismo vehículo uno se siente mal oxígeno de inmediato ¿no? y hay hay miles de historias de de personas que subieron por ejemplo en helicóptero se bajaron y le dio un edema de de inmediato y y fallecieron ¿no? entonces hay que hay que tener cuidado hay que hay que tener obviamente hay que hacer una actividad física yo yo les recomiendo ya les recomiendo a todos ustedes que que su ideal es es estar en algún momento trabajando en la minería se le hace estos exámenes preocupacionales ¿no? en donde te miden test de esfuerzo eh el 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 cardio eh droga ojo que también la minería ya te exigen eh los los temas de droga ¿ah? eh así que si tiene pensado en en participar en la en la minería eh calcule ahí cuánto tiempo desaparece la droga eh no sé si alguien fumó marihuana que que finalmente es más cotidiano que que antes eh quedan tantos meses entonces si su decisión es entrar a la minería le aconsejo que quizás digas no este año es mi último año de de la marihuana ¿ah? porque te pueden rechazar te pueden rechazar por y espero que que no tengan asociado a drogas más duras porque eso lo sentencian de inmediato si quieren trabajar en la minería ¿ah? eh el alcohol el tabaco no te te obviamente te te genera si eres si eres un alcohólico obviamente pero eh fumador social de fin de semana o o o una cerveza o un trago o una coladera el fin de semana no no vaya a tener problema ¿ah? eh siempre y cuando también usted mantenga una actividad física me digo desde ya un usted cuando probablemente va a ir vamos a volver a la universidad va a haber algunos profesores va a decir no este profesor no va a entrar a la minería no va a entrar ni a la página web de la de la de la minería ¿ah? porque obviamente se exige un un estado físico ¿ah? se exige un estado físico no cualquiera va a ingresar a la minería probablemente al soldado pero en el soldado igual te hacen exámenes preocupacionales pero por ejemplo si vas a Andina más que eso también te agregan ellos algunos ¿ya? eh entonces en algunos casos una persona al iniciar el trabajo puede no resistir ni tolerar el mayor trabajo de sus órganos ¿ah? porque como les comento como es la diferencia de presión eso me imagino que ustedes lo vieron quizá en alguna asignatura ¿ah? este va a ser la la cordillera ¿ah? aquí va a estar el el mar ¿ah? se va a hacer el mar si a usted yo lo ubico acá ¿ah? usted tiene ahí una atmósfera de presión o 760 eh milímetros de mercurio como presión eh en cambio si usted se pone acá ¿ah? a los 4000 metros sobre el nivel del mar ¿ah? eh probablemente la presión puede ser más o menos de 550 milímetros de mercurio ¿ah? o 0,7 0,6 ¿ah? eh atmósfera ¿ah? los que han tenido oportunidad de viajar ¿ah? por ejemplo a a algún a algún sector cordillerano me imagino que han sentido esto ¿ah? eh el porcentaje insisto el porcentaje de oxígeno ¿ah? eh va a ser el mismo solamente que las capas las capas de de presión son diferentes entonces acá yo respiro y la presión me ayuda a que se facilite la entrada de de oxígeno de aire ¿ah? y en el aire está el oxígeno obviamente pero yo aquí cuando respiro no es tan fácil porque la presión no es tan fuerte no es tan alta entonces tengo que generar mayor esfuerzo para poder respirar ¿ah? y al y no siempre puedo volver a respirar como respiraba acá ¿ah? pues son muchas veces de no que lo que los fumadores resisten bien la altura porque normalmente están acostumbrados a trabajar con menos oxígeno ¿ah? pero obviamente eh no es recomendable ¿ah? entonces muchos muchos de los las personas que están ahí eh entrando en la minería eh la salud se les complica en minutos y en horas ¿ah? y para muchos esto es eh muerte fallecimiento ¿ah? hoy día se cubre un poquito más porque hay estos oxígenos como les digo no creo que hayan tantos fallecidos es más no creo que hayan fallecido la minería por este tema porque te te van a se van a notarlo se van a notar antes de que usted no está no está en condiciones de subir ¿ah? y y ojo que 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 se pueden generar edemas este edema se pueden generar en los pulmones en el cerebro así que es difícil es difícil la minería pero con todos los exámenes van a ser de inmediato si usted está en condición o no de subir al cerro ¿ah? como le comentaba anteriormente a mí me pasó esto que la capacidad de trabajo se ve afectada de forma rápida por la falta de oxígeno ¿ah? como ese subir la escalera después ya me vi afectado no pude seguir mi trabajo ese día los muchachos me decían no quédese acá descansa este primer día listo ¿ah? por ejemplo ay y eso es lo otro que a mí me habían advertido y si me pasaba algo tenía que avisar a la hora que no aviso y me quedo callado y sigo trabajando eso hubiese sido terrible eso es lo que se busca en la minería que se pasa algo informal ¿ah? entonces por ejemplo al caminar el cuerpo se agotará rápidamente por ende requerirá de mucho descanso en caso de correr y ahí lo dejé explícitamente ¿ah? por lo mismo ¿ah? como me pasó a mí en correr o subir escalera de forma rápida ¿ah? el agotamiento será de forma acelerada y ojo a la envergadura de los equipos que usted va a tener que trabajar van a haber escaleras por todos lados ¿ah? van a haber escaleras pero por todos lados ¿ah? van a tener que subir bajar escaleras siempre manteniendo los tres puntos de apoyo ahí ahí en todo donde va a haber una escalerita va a aparecer un monito ¿ah? un monito así ahí ahí ¿ah? y con este punto en rojo ese punto en rojo ese punto en rojo eso significa que siempre que usted sube una escalera siempre tiene que tener a lo menos ¿ah? tres extremidades en la escalera si usted va a subir una escalera bueno se apoya los dos pies toma el man toma una de las escaleras luego se posiciona con la otra mano sube un pie sube el otro pie suelta esa mano sube el otro escalón suelta esa mano sube el otro escalón sube el otro pie aunque uno diga ¿pero por qué no lo hago más rápido? no, no en la minería no te lo va a permitir así si un si un un prevencionista un segurito que le dicen un un jefe un un supervisor ¿ya? te ve prácticamente corriendo y subiéndote sin los tres puntos de apoyo primero causarle una tarjeta amarilla y si ya tienes otra te van a despedir ¿ah? siendo que como dijo Jorge la empresa normalmente es difícil que te despidan pero esas son circunstancias que sí ameritan un despido ¿ah? entonces ojo ahí con los tres puntos de apoyo ¿ah? tal como le había comentado si en caso de correr o subir escaleras de forma rápida el agotamiento será de forma acelerada además va a generar un intenso dolor de cabeza y obviamente la deshidratación ¿ah? esto generará un agotamiento mental también se afecta se ve muy afectado rápidamente falla la memoria y falla la capacidad de poner atención ¿ah? por lo mismo se hacen estas charlas de cinco minutos ¿ah? iniciales ¿ah? en cada turno ¿ah? se sienta a todo el turno por mientras que el el contraturno está ordenando las cosas ya está guardando las cosas ¿ah? el bus está afuera esperando al al contraturno para que para ir a dejarlo al campamento mientras que ustedes llegan van a una salita el líder del grupo ¿ah? les da una charla motivacional o si ocurrió un accidente hace pocos días van a hablar de ese accidente pero por muchas semanas para no repetir ese problema ¿ah? y ojo si ocurrió un accidente automovilístico de un viejito que agarró su camioneta y se fue a su casa y se accidentó también van a hablar de ese accidente por mucho tiempo ¿ah? eh y en esos cinco minutos te tienes sentado tomando desayuno muchas veces agüita ¿ah? y y motivando la seguridad motivando como decía Adel eh hay temas como reglas de oro por faena que son de seguridad hay reglas de oro que son propias de de empresas contratistas que son propias de ellas ¿no? y están siempre capacitando hablando de esos temas también se ponen de acuerdo que nos va a tocar el día de hoy por ejemplo en esta en esta reunión de cinco minutos ¿ah? les van a mostrar todos los backlogs estos son los backlogs que tenemos el día de hoy ¿ah? para no quedar atrasado con ninguno ¿ah? ahí está la orden de trabajo el grupo A va a hacer esto el grupo B va a hacer esto ¿ah? y muchas veces hay que apagar incendios ustedes tenían la planificación del día ¿ah? esto va a ser el grupo A esto va a ser el grupo B ya estamos listos tenemos todas las chachas listas y de repente los llaman oye ocurrió un eh una falla en este equipo tanto tanto hay que venir a buscarlo ¿eh? y cuando ocurre una falla en terreno eh es terrible primero porque muchas veces el equipo queda botado ¿ah? y ahí hay que ir a buscarlo ahí eh José mostró un video ¿ya? de cómo se usan estas barras de para tirar ¿ah? eh los equipos y vamos con otro camión tenemos que sacar otro camión ¿ah? que normalmente esos camiones están en stand-by esperando en caso de pero están esperando para ir a trabajar no para ir a buscar un camión así que es un problema ¿ah? y hay que actuar rápido eh dormir también se va a ver afectado sobre todo a las personas que roncan ¿ya? los que roncan se les hace más dificultoso ¿ah? porque obviamente tienen un problema de respiración al dormir después de un tiempo de permanencia en altura el cuerpo se comienza a acostumbrar y los problemas iniciales se van aliviando ¿ah? pero el acostumbramiento se logra a costa de compensación en la sangre y el corazón obviamente cuando son excesivas puede causar graves daños a la salud y lo mismo que hemos hablado en la oportunidad anterior que que por eso muchas veces son estos bonos tan grandes porque estamos cambiando salud por dinero si quiera sea o no es la realidad y estamos cambiando salud por dinero ¿ah? en caso de que alguna persona tenga problemas graves con la altura deberá ser trasladado lo antes posible a un lugar de menos altura y que cuente con equipamiento de primer auxilio eso es vital ¿ah? porque hay que dar respuesta rápida ¿ah? a esta persona ¿ah? y ustedes también se van a dar cuenta que por ejemplo si les toca trabajar en Andina ¿ah? hay un campamento que me acuerdo que uno de sus compañeros habló que su tío se queda ahí en Saladillo ¿ah? en Saladillo un campamento que tienen un edificio ahí tienen un casino ¿ah? no recuerdo bien la altura pero probablemente ese 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 campamento Saladillo debe estar a unos dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar ¿ah? el track shop donde se hace el mantenimiento de los equipos móviles como camiones cargadores frontales etcétera ese está como a tres mil doscientos y el rajo no yo creo que está más debe estar a tres mil quinientos en el track shop y el rajo está cuatro mil es que igual hay diferentes partes en Andina hay una parte también que está más baja pero la parte más alta fácilmente llegamos a los cuatro mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar pero los campamentos obviamente no los voy a dejar arriba entonces cuando termine su turno uno dice ya estoy listo a descansar ojo que se tiene que subir a un bus tiene que subir a un bus ese bus respetando todas las normas internas de movimiento y de traslado en la en la faena ya eso súmale que estás dentro de muchos cerros esto entonces los caminos son así bajando un cerro después tengo que subir otro cerro del track shop por ejemplo yo me demoraba como unos cincuenta minutos a sesenta minutos hasta que me dejaran acá y de ahí con su bolsito se iba a su departamento a su pieza que normalmente es compartida con otro colega que normalmente el contraturno el otro del turno A el otro del turno B prácticamente ni se conocen se ven cuando uno entra y el otro sale y después el otro día cuando entra y el otro sale de ahí te vas al casino vas a comer te hidratan nada que decir con los casinos son comida muy buena y después a dormir y de esperar que te toque un turno de día porque así duermes de noche pero si te toca el turno nocturno tenés que dormir de día y después de esos siete días llegas a tu casa y estás con ese cambio de ese siete por siete que igual es denso después cambiarlo cuando ya estén en su hogar insisto es un trabajo bien complejo y por lo mismo nos asusten tanto y tampoco uno se debería quejar tanto cuando dicen no aquí están los bonos y la gente habla de los super bonos para los mineros oye la salud estás dejando la salud aparte en el cerro y tu vida en el cerro pero que tenga un pago es como en Japón y en Francia los viejos que trabajaban en las plantas nucleares antiguas antiguamente su vida eran prácticamente millonarios porque se ganaba mucho dinero pero a costa de su vida obviamente y además de todo lo que les dije anteriormente hay un tema complejo también que es el bien don Alan levantó la mano eh profe quería decirle que el horario terminaba a las cinco ya gracias por recordarme ya y y por último antes de irnos para no quedar con ese tema ahí en en el aire el tema del viento el viento también es un factor muy importante porque una pequeña una pequeña ráfaga de viento por ejemplo de veinticuatro kilómetros por hora si la temperatura si la temperatura de ese día el termómetro te marca cinco grados la sensación térmica que siente tu cuerpo va a ser de menos cinco grados ahora si ya no estamos hablando de esta pequeña brisa sino que de una brisa mayor y por ejemplo nos encontramos en una faena que hay menos diez grados que la van a ver hay muchas faenas a esa a esa temperatura bueno estamos llegando a una sensación térmica de menos treinta y dos grados y ojo el peligro se ve obviamente de que se puede se puede congelar una parte del cuerpo que yo la tenga expuesta al viento por ejemplo si estamos en el sector amarillo en un minuto en un minuto puedes tener un dedo congelado y con la posibilidad de que se te pueda fracturar se puede quebrar y si estamos en una zona roja extremadamente peligroso ahí con treinta segundos de exposición ya tendrías ese efecto de que se pueda quebrar un dedo por la temperatura entonces el efecto del viento es un tema a considerar en la minería un tema muy importante a considerar y también obviamente la temperatura propiamente tal por eso cuando ya no hay otra opción es mejor guarecerse bajo la nieve hacer una especie de cueva ya pues muchachos por el día de hoy vamos a vamos a ver vamos a ver